hola cómo están acuaristas cómo les va bueno hemos empezado a trabajar yo les dije en otros vídeos que aquí en mar del plata argentina nosotros empezamos a criar un mes o casi dos meses más tarde que en otros lugares donde hace más calor aquí estamos a mediados de octubre y a la noche siempre hace frío siempre baja la temperatura y explique que si yo hago alevinos y los pongo a eclosionar los puedo poner a eclosionar en peceras como ésta en estos acuarios les bajo un poquito más el nivel que ya expliqué 25 centímetros para las crías les pongo calentador y todo va a funcionar bien el problema cuál es el problema es si yo después a los dos días nacen y tengo dos días de tiempo de haber nacido el adivino de sembrarlos en piletones o en un ambiente natural porque si no encuentran comida natural rápido se empiezan a caer se empiezan a morir y no puedo tirarlos este en esta época de frío porque el frío hace que el alevino pierda movilidad pierda movilidad por el frío no coma y se debilite porque las reservas con la que nace que se sacó como interino dura dos días más o menos 48 horas pero el tema de hoy no es ese yo les dije que les iba a dar todos mis secretos de todos mis años de acuincultor así que lo que voy a hacer voy a explicar lo que yo voy a hacer y lo interesante de esto es para que el que le interesa va a empezar con el tiempo después de haber visto varios vídeos de mi canal van a empezar a atar cabos y a entender cómo funciona todo criar peces no es difícil pero hay que hacer las cosas como hay que hacerlas no hay que subestimar nada hay que copiar a la naturaleza y lo que hicimos ayer por ejemplo acá en la granja este sector lo limpiamos Diego se puso a trabajar ayer y todas las peceras están preparadas no para de sobe solo sino que también vamos a tener algunos peces porque la gente empieza a llamar que quiere comprar algunos peces para estanque y también algunos para peceras les aclaro que nosotros no estamos haciendo en este momento carasius de diferentes variedades como lo hemos hecho en otras épocas pompón telescópicos y burbujas cabeza de león lo único que hacemos son peces para estanque se pueden tener en acuarios también pero son los cometas rojo sangre rojos y blancos también y las carpas coy es lo que estamos haciendo en este momento bueno limpio los acuarios les voy a explicar el procedimiento nuestro y te va a servir a vos si algún día querés hacer esto en menor escala porque lo vas a tener que hacer como lo hago yo porque si no se te van a morir los peces o se te van a enfermar bueno acá tenemos algunas pirecitas esta es la parte del acuario de aquel lado está la parte pesca acá tenemos unos tanques hay tanques y hay piletas acá y hay piletas afuera también piletas chicas lo que yo voy a hacer ahora en estos días y lo voy a mostrar vamos a sacar peces de afuera donde están en este momento en pleno desarrollo porque porque en piletones grandes un pez que se va con invierno estos soles de primavera es cuando comienzan a comer y comienzan a crecer los peces crecen en relación a la temperatura y agua riqueza de agua porque si no uno le va a poner un calentador calienta al agua y van a crecer no hay una relación cuando empieza a aumentar la temperatura empiezan a hacer todo nace todo y al nacer todo lo que sucede es que aparece el funcionamiento de lo que llamamos cadena alimentaria que significa que cuando empiezan a nacer todos los insectos todos los peces todo sirve de alimento para todos entonces lo que hay que hacer ahora si uno quiere que crezcan los peces es carlos crecer ahora pero yo tengo que empezar a vender así que saco esos peces y en el momento que yo los saco de los piletones grandes de afuera o de cabas con barro el pez me deja de crecer esto como sacar una planta de la tierra viste y le cortas la raíz la macetas y la pones a la venta la planta la vas a ver linda no va a notar el cambio de la planta ni vos tampoco durante 10 15 días pero después se va a notar un poquito al finalizar las hojas la repercusión de alguna raíz que cortamos en este caso no le cortamos ninguna raíz pero le cambiamos el lugar ya no tiene tanto alimento natural prácticamente no lo tiene en fondo de barro comen prácticamente todos los días y todo el día siempre comen algo en el fondo comen mucho vegetal acá nosotros no lo vamos a a tener ese alimento así que lo que hay que hacer es cuando yo saque peces de las cabas y las piletas esos peces van a ir en bandejas un poquito más grande que éstas si es esta bandeja mira en la profundidad si es esta bandeja un puñado de sal gruesa de cocina la común un puñado de sal gruesa agua ponemos los peces ahí los dejamos unos 5 minutos 10 si lo vemos que van bien lo dejamos lo aguantamos van a ver que el pez inmediatamente va a desfecar se va a limpiar va a desfecar por la sal por el cambio de agua va a desfecar va a orinar se va a limpiar y si tiene algún parásito algo lo vamos a despegar una vez que hacemos ese procedimiento si al pelo sacamos bien si lo sacamos embarrado del barro con la mano ya hablamos de un antiparasitario pero si no el estrés lo frenamos con el asado ese pez de ahí yo lo coloco acá hay en estas piletas no los puedo poner si los puedo poner pero es un riesgo porque es muy impactante muy impactante el estado de yo que les voy a lograr porque imagínense es como un pájaro natural silvestre que lo saco del aire y lo pongo en una jaulita se va a golpear va a querer saltar va a estar estresado y si trajo algo de afuera del estrés se va a enfermar acá y vos en dos o tres días vas a empezar el agua media blanca a ver o vas a ver que se rascan o lo vas a empezar a ver que se le explican las aletas empieza a desgazar no come se aparta se enferma a ese pero te contagia todo el acuario entonces tuviste capaz que teniendo los pececitos nuevos todo un año afuera en estanque dijiste bueno me voy a traer cinco y los voy a poner en la pecera si está bien es lo que te estoy explicando no hace falta ser criador pero si vos tenés o tuviste cría en un estanque y están así ahora decís bueno de ahí me voy a sacar los cinco más lindos voy a tener en el acuario a la pecera y los traes y se te mueren vos decís que hice mal bueno esto que te estoy explicando el procedimiento la sal si te agarra algún come libros viste algunos que te habla con palabras difíciles que son algunos que vienen que estuvieron siempre presentes en el planeta viste que vos los escuchas hablar y decís ah pucha este tipo como sabe te hablan del último aireador del último filtro del último alimento de la marca tanto de porque se lee en todo hoy en internet más que antes se lee todo entonces uno puede ser un bocho hablando pero no creo nunca entonces yo no te estoy vendiendo nada y la sal no tengo me la compres a mí porque es la sal común es lo más barato acá en el mercado la idea es ayudarlos ustedes si tiene un estanque quieren traer sus pececitos al acuario saben cómo tienen que hacer si estás criando y querés aprender porque mañana querés vender al vecino y al otro y al otro querés ponerte un acuario qué sé yo te digo ya que te conviene más comprar bien y no criar no porque para criar hay que criar bastante si no nos sirve pero lo bueno es que uno sepa que uno sepa lo que tiene que hacer realmente para que no se enfermen no se mueran el estrés es muy importante yo les expliqué siempre los peces los enfermamos nosotros los peces los enfermamos nosotros si no nos enfermamos nosotros ayudamos a que se enfermen más porque ya el acuario nos vendió enfermo o ya el acuario nos vendió un pez débil que no soporta otro cambio de agua otro cambio de lugar ustedes recuerden que el acuario que vende no se enojen los acuarios pero yo hablo para la gente no hablo para el comerciante el acuario es lo mismo que una verdulería que una frutería el acuario tiene que vender tiene que rotar los peces porque no los puede mantener en el estado que lo mantiene un criador un criador lo mantiene con espacio con buen alimento con sol con todo un vende peces en un acuario lo que hace amontona y ese amontonamiento tiene que bajar el nivel de alimentación ahora un acuarista experimentado lo tiene bien pero tiene que soportar el estrés y comprar bien aprender a comprar que no te vendan la fruta podrida de cajón que no te vendan un pez débil al pez elegirlo vos cuando vos vayas a comprar no le digas dame 5 de estos que son todos lindos y dame 5 de estos porque uno te va a ir medio de virucho medio torsidón medio constipado medio problema de vejiga siempre ustedes elijan los peces siempre un lavadito de agua y sal y lo colocan en el acuario después por lo menos para asegurarse en esta época no le pongan plantas que te trajo la tía de la laguna tal si le van a poner plantas a un acuario saben que es sucio porque después las despedazan o en un estanque traten de lavarlas con agua y sal bueno es lo que dije vamos a sacar peces de los estanques grandes vamos a hacer el procedimiento que hacemos nosotros vamos a poner el piletas y a partir de ahí a los dos o tres días ponemos algunos en aquellas peceras que solo van a ser a modo de muestrario porque los peces los vamos a sacar más de las piletas que de las peceras para vender directamente como los peces nuestros mayormente van a estanques ya los sacamos de las piletas igualmente si uno va a comprarnos un pez para acuario yo lo voy a repetir porque no no está de más hay una forma que realmente es muy muy mala es incorrecta a la hora de comprar un pez llevarlo al acuario y ponerlo en el acuario hay muchos que ya creen que poner un pez en la bolsa en la pecera y dejarlo 10 15 20 minutos o 25 o 30 si me cubro igual a la temperatura de la pecera y ya está hice bien las cosas entonces abro la bolsa y lo vuelco eso de volcar es lo peor que pueden hacer y guardar la temperatura es un factor pero no viene el mismo ph en el agua que vos tenés acá que en el agua que está la bolsa entonces ya eso de igualar la temperatura para que para que no se estrese para que no se enferme ajá y el cambio de lugar y el cambio de agua y la forma que entra el lugar todo eso lo va a necesitar y lo va a enfermar igual entonces primero igualamos la temperatura una vez que igualamos la temperatura abrimos la bolsa y con la mano le mandamos un poquito de agua del acuario adentro la bolsa volcamos un poquito de agua de la bolsa nos va a llevar dos minutos un poquito agua de la bolsa y volvemos a ponerle agua del acuario a la bolsa una vez que creemos que le mezclamos bastante el agua abrimos volvemos bien la bolsa y la dejamos y ustedes van a ver que el pez necesita un tiempo para salir va a estar ahí mirando la la entrada del agua nueva va a ver la salida de la bolsa y de repente si hay 4 o 5 tímidamente uno empieza a salir pero como nadie lo volcó ese pez tímidamente va a salir y atrás va a ir otro y atrás va a ir otro y tímidamente van a recorrer y reconocer el lugar ahora cuando yo mira la diferencia no cuando yo vuelco la bolsa al pez lo tiro en un lugar nuevo el pez lo único que va a hacer es cuando yo lo vuelque huir y hacia abajo ya lo primero que sufre es un cambio de presión usted dirá a ver pero en la bolsa tiene un poquito de agua así a una persona así tanto cambio de presión sí señor hágalo proporcionalmente hágalo con su cuerpo usted con su medida eso equivale a 10 metros de profundidad se va a ir abajo ya lo estresamos podemos lesionar vejiga natatoria ya lo estresamos y en el estrés puede venir cualquier tipo de enfermedad la más común es el punto blanco el hongo la fungosis y lo vamos a notar a los dos dos días tres días cuando el pez comienza a buscar oscuridad para que no se reproduzca el hongo y deje de comer se queda allá abajo y hay la teoría en los estanques que la gente cree que que raro no lo vi afuera que raro no vi al pez este arriba no se murió yo no lo vi flotando no 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 cuando un pez se vuelve por la enfermedad en este caso busca la oscuridad y capaz que quedan clavados de las piedras abajo y no lo va a ver salir no lo va a ver flotar y el ecosistema lo va a destruir lo va a desintegrar usted si limpia el estanque dentro de un mes capaz que va a ver la cabeza el espinazo entonces el procedimiento es lo que pido que tengan mucho cuidado respetar respetar esos pasos lo mismo cuando empecemos a criar igualmente como ustedes saben en este momento en un momento de de si están viviendo en argentina en el norte de argentina donde hace calor ya en este momento están desovando los peces así que si ustedes quieren vídeos del año pasado de desovos de carpas de qué es lo que uso como hago con los huevos como es el procedimiento como nacen como los siembro vayan al canal de pesca ahora yo tengo este canal que es creador de peces con un comisiconte y el canal de pesca lo explique es muchas veces ya tengo un canal de pesca con 115 mil suscriptores en un principio como esto es uno de mis amores le metí vídeos de acuarismo pero llegó un momento que el acuarista me dijo por qué no es un canal para nosotros en un momento este apareció el pescador de por qué hablo de acuarismo si yo quiero que hable de pesca entonces armé este canal que tiene no llega un año todavía para ustedes pero no no quiero sacar los 40 vídeos que hay en el canal de pesca si ustedes van a canal de pesca con un comisiconte y ponen criadero de carpas o cría de carpas de sobre de carpas o como nacen las carpas alevilos de carpas o como criar carasius va a salirles a ustedes en ese canal un montón de vídeos de este lugar del criadero criando peces nosotros y enseñándoles así que rápidamente lo que pueden hacer y si les gusta el canal y les gusta la pesca también les voy a agradecer que se suscriban porque estoy en la carrera de llegar a 200 mil suscriptores en el canal de pesca y en este a lograr la placa como tengo en canal de pesca que es criadero de peces que si les gusta este que se suscriban yo desde ya les agradezco porque estoy impactado con el canal de acuarismo con este canal la cantidad de gente de colombia la cantidad de gente de méxico la cantidad de gente de venezuela gente que realmente es muy muy fanática y de españa del acuarismo y me han recibido la verdad con muchos elogios notan que uno no quiere venderle nada que es lo primero y que habla desde la experiencia yo hace 30 años que crío peces y bueno y es una vida no y hace 40 años que difundo pesca deportiva bueno no lo voy a hacer más largo quédense con las ganas porque a partir de ahora ya empezamos a trabajar con el criadero hasta el próximo vídeo